¡Suscríbete! 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 el canal 7, el canal de radios, las redes sociales, la educación intracultural, intercultural, plurilingüe. 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 Vamos a estar en el Salón Avelino Ciñani, haciendo un conversatorio sobre nuestras lenguas y culturas. Vamos a reflexionar sobre los avances que se ha hecho, cómo se está desarrollando desde los institutos de lengua y cultura, cómo se está desarrollando en la educación y en otros medios también. Así que yo quiero invitar a todos para que este día estén presentes de manera presencial en el Salón Avelino Ciñani, que es muy grande ese salón. Pero también hay formas de participar a través de la página. Así que muchas gracias, Edwin. Salón Avelino Ciñani,